Hola que tal amigos y amigas de Rosa Distrito, yo soy Kike Esparza y este es el top 5 de nuestro radar de novedades. A la quinta posición llega Edith Márquez con sus amigas Mariana, Alex, La Josa y Araceli, para cantarle a todo pulmón a David Bisbal, Es Complicado. En la cuarta casilla aparece Jimena Zaniñana muy costosa para entonar una cumbia muy divertida, llamada Mr. Carisma. En la tercera posición Elton John y Dua Lipa unen talentos en Cold Heart, una combinación de los sencillos del astro pop, Sacrifice y Rocketman. En la segunda casilla Liza y Cardi B demuestran en Rumor que las diosas del Olimpo son de cuerpos diversos y empoderadas. Y en la primera posición en el poste de honor, Karol G ofrece un tema dance con DJ Tiesto en Don't Be Shy, donde además el videoclip rinde tributo a las culturas antiguas. Espero que les hayan gustado estas novedades y nos vemos hasta la próxima.